¿Qué es lo que se puede hacer? No, estoy en la alba y no me lo digo. Ah, ok, pero, bueno. ¿Puedo ver qué hay que haría el canga? No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero no, 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 no. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Yo estoy en inglés en inglés donde hay que hacer así, en el árbol de tífere, en el móvil. ¿Vale, no? Ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.